Hola, buenas, bueno, pues estamos aquí en un vídeo más de diosa animal, voy a intentar hacer unos cuantos vídeos más seguiditos, un poco videoblogs de cosas que hago a diario, vamos a ver a los pollitos de Diamantes de Gol y a los pollitos de Isabritas del Japón y os voy a enseñar cómo está la Gaporni de grande el bebé, porque el otro ya no está. Primero voy a mandar un mensaje a Montse y a Pedro, mando un besito muy grande, los he conocido a través de todo esto, de internet, y estoy encantada de haberlos conocido, y después también a María, la de Pecera de María, que aquí os pongo una fotito, que nos pudimos ver pues rodeada de lo que nos gusta, de plantas, de filtros, de peces y de todo. Bueno, pues ahora ya os dejo con las Isabritas del Japón y después nos vamos a ver a los Diamantes de Gol y a los Agapornis. Venga, dentro. Quizás los papis comiendo manzana, divinamente, la mami comiendo manzana. Vamos a ver a los pollitos. Mirad qué grandotes están. Mirad qué grandotes están las tres Isabelitas y los dos Diamantes. Y cómo tienen los buches, ¿eh? Están enormes. Ya está, mamis. Mami, papi, ya. Y hoy están muy contentos con la manzana. Mirad cómo se escuchan, ¿eh? Pidiéndoles de comer. Está, bueno, con la manzana para darles de comer a los peques. Siempre hay que tenerle mucha variedad. Yo le tengo varias semillas puestas, pasta de cría. Ahora le voy a cambiar el agua, que tienen poca. Y nada, hoy con la manzana tienen la barrita de panizo. Tienen la bola de grasa. En ese bebedero lila hay gris. Y tienen mucha variedad, que es lo que interesa. Pero hoy, bueno, hoy están contentísimos con la manzana. En otro día les di pepino. Y es la madre la que está ahí con la manzana. Y para darles la papilla a todos los que tienen ahí. Bueno, tiene cinco. Tres de ellos y dos gol. La verdad que los otros dos gol nacieron ayer. Pero, como habían tantos, yo no me di cuenta. No salieron del caparazón. Solo rompieron con el pico un poquito. Salió la cabeza. Se quedó el resto del cuerpo. Y, bueno, por lo que parece, murieron en el esfuerzo de salir. Yo luego los saqué. También estaba muy seca, muy seca el caparazón. Ella tiene una bañerita allí detrás y se baña. Pero estaba muy seco. Y, bueno, pues no nacieron con vida. Y, nada, al final han quedado las tres isabelitas y los dos diamantes de gol. Pero muy contenta, la verdad. Muy contenta. Son unos padrazos. Y estoy súper, súper contenta con ellos. No se le puede pedir más. Aquí está el papi. Y la mami, bueno, está con la manzana, que vaya. Súper, súper ocupada. Son un amor, la verdad. Que me encantan los diamantes. Ahí las isabelitas. Me encantan. La verdad es que decían que eran unos padrazos, que lo hacían muy bien. Que enseguida cogían los huevos. Y es verdad. Es verdad que lo hacen fenomenal. Pues, nada, la dejamos ahí con su manzana. Y preparando la papilla para todos los pollitos. Y ya está. Y para acabar, os voy a enseñar dónde está el agaforni. El hijo de mango. De mango y kiwi. Mira. Mira cómo está de precioso. El hermanito ya se ha ido. Ya ha encontrado familia. Y nos queda este amarillito que está comiendo papilla. Mira cómo está de guapísimo. O guapísima, no sabemos. Todo, todo amarillito. Pues nada. Esto es lo que os quería enseñar. La vamos a colocar ahí. Que es el rincón favorito. Ya, ya, ya. Y la tapamos. Bueno, pues espero que os haya gustado tanto los pollitos de Isabelitas y de Diamantes como el pollito de Agaporni. Seguiremos haciendo vídeos. Espero mañana poder hacer otro. Y que os guste un poco estos videoblogs que voy a hacer. ¿De acuerdo? Así que os mando un besito muy grande. Y hasta un próximo vídeo. Chao.